Bienvenidos a los vídeos de soporte de WorldLock Automation. En este vídeo mostraremos cómo generar el fichero DataCollector con la utilidad HellCheck de ControlMServer. Existen dos formas de generar el fichero, desde línea de comandos o desde la aplicación ConfigurationManager. Veamos primero cómo generarlo desde línea de comandos. Iniciamos sesión en la máquina con el propietario de la instalación de ControlMServer. Después ejecutamos CTMS DataCollector. Solicitará el propietario de la base de datos de ControlMServer y su contraseña. Una vez validadas las credenciales, nos mostrará el siguiente mensaje. Pulsaremos Y para continuar. A continuación podremos ver la información que recopila la utilidad que después comprimirá generando un fichero TAR o ZIP. Al final de la ejecución veremos en qué directorio se ha generado el fichero. Para mostrarlo vamos a posicionarnos en el directorio destino. Listamos el contenido del directorio y podremos ver el fichero. También se puede generar el fichero desde ControlMConfigurationManager. Seleccionamos el ControlMServer, botón derecho de ratón, DiagnosticData. Si queremos generar el fichero en un directorio de red, pincharemos en Advanced e indicaremos la ruta. Después pulsamos en OK y se ejecutará la utilidad en el servidor. En el panel derecho podremos ver que la ejecución ha finalizado. Y podremos comprobar que el fichero se ha generado en la ruta indicada en el panel. Abrimos el Windows Explorer y accedemos a la ruta. Con esto concluimos este vídeo que nos muestra cómo aplicar una solución de ControlM. Por favor consulte nuestra base de datos o el canal YouTube para ver más vídeos como este.